Música Decido que esta navidad la dulce estrella de Belén esté presente en cada uno de nosotros y que un coro de ángeles, canciones de esperanza, de amor, paz por mucho más tiempo. Gris Navidad. Quiero compartir contigo mis mejores deseos en esta navidad. Que el amor, la paz, la felicidad y la prosperidad reinen en cada uno de sus hogares. Son los deseos de la familia de Mi Credit Perú, Agencia Chapén. Que la paz, la prosperidad, el amor y la salud reinen en los hogares de todos nosotros y que la alegría no se pierda nunca y que una feliz navidad y un próspero año nuevo de Tienda Chapén. Bueno señores, les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Que Dios los bendiga y que prospere sus caminos en todo momento. Les desea su amigo Ever Vázquez. En esta fiesta navideña quiero desearte una feliz navidad y un venturoso año 2016 que traiga abundantes bendiciones y alegría. Es el deseo de la familia Mi Credit Perú especialmente de Tienda Chapén. Feliz Navidad y próspero año 2016. Porque Navidad es amor, paz, tranquilidad y prosperidad. Y en esta fecha tan especial te deseamos a ti y a todos nuestros amigos de Mi Credit que pasen una feliz Navidad. Éxitos en el año 2016. El año nuevo y la Navidad se acerca la noche buena el año nuevo y la Navidad un cariño que suena va tocando Diana regreso soltando donde irá mañana un padre que asusté una madre llora un hijo regresa ríamos ahora un poco de amor un poco de paz se acerca la noche buena el año nuevo y la Navidad se acerca la noche buena el año nuevo y la Navidad en el nombre del cielo os pido posada puede o no puede estar mi esposa amada aquí pues me soy sigan adelante pues no puedo abrir no vaya a ser un currante en el santo peregrito un peregrito que se va en este rincón donde es pobre la morada la morada me la doy de corazón entre el santo peregrito un peregrito que se va en este rincón donde es pobre la morada la morada me la doy de corazón la casa su cena me dio y la sol en naranjas y lima, lima, sin limones naranjas y lima, lima sin limones marines la rica y que todas las flores es un portalito de cali y de arena nació Jesucristo por la noche fue a la medianoche un dueño cantó y en su canto dijo la gris con nación la casa su cena me dio sin la sol en naranjas y lima, lima sin limones naranjas y lima lima silencio